El Lago Sauce, un ecosistema vital de la región, enfrenta múltiples amenazas que comprometen su equilibrio ecológico. Entre las principales se encuentran la invasión de su faja marginal, la contaminación por residuos sólidos, la degradación de sus fuentes de agua causada por la deforestación y las actividades turísticas informales, incluyendo la reciente instalación de parques acuáticos. Estas intervenciones no autorizadas han generado un rechazo generalizado en la comunidad que ha emprendido acciones para desmantelar estas estructuras, consideradas una intrusión directa en el frágil entorno natural del lago. Bien, igualmente una pieza más estamos sacando, aquí queda constancia de que se está haciendo de que se está haciendo por el tema del acuerdo, nadie se va a pinchar ni nada por el estilo. Así es. Bien, entonces aquí se está procediendo a desinflar la pieza, nadie se está picando, estamos dejando constancia de que se están haciendo las cosas como se acordaron, nadie se está picando ni nada por el estilo. Una situación particular se observa en el Cacerío 2 de mayo, donde las divisiones internas entre los residentes han evidenciado tensiones comunitarias. Mientras un sector de la población defiende los intereses empresariales, el otro exige la protección del ecosistema y el retiro de estas estructuras. Así está la cosa, señoras y señores, las cosas están tensas aquí, algunos ya agarraron sus palos para seguramente actuar en cualquier momento, ahí está una señora con una varilla que está pidiendo jalar los inflados. Que están pidiendo jalar los inflados. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estamos realmente contaminando a nuestro lago de Sauce, interrumpiendo la visibilidad, la parte paisajística, lo más bonito que tiene nuestro lago de Sauce. Si hoy permitimos esto, si hoy día no tomamos estas decisiones, ¿cuántos más van a venir a hacer lo que les da la gana aquí? Pero hoy en día el pueblo ha despertado y estamos al frente para seguir diciendo basta ya del abuso de nuestro lago de Sauce y de nuestro distrito de Sauce. Actualmente, un parque acuático permanece instalado debido a una resolución directoral emitida por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, que otorgó a la empresa Diventur Perú SAC el derecho de uso de 4.800 metros cuadrados de área acuática por un periodo de 30 años renovable. Este documento, firmado por el vicealmirante Rodolfo Sabrich Victoria, ha otorgado a la empresa una autorización que, según la comunidad, contraviene los intereses ecológicos y turísticos de Sauce. Ante esta problemática, la comunidad y las autoridades locales han convocado 17 mesas de trabajo desde el primer trimestre del año buscando una solución integral. Sin embargo, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Sauce ha señalado que estas reuniones carecen de impacto efectivo, dado que hasta la fecha no se han alcanzado acuerdos concretos ni soluciones tangibles para proteger el ecosistema del lago. Una reunión más que estamos llevando a cabo, como lo ha mencionado la cintura de la infraestructura, son 17 reuniones. Hasta ahora no hemos realizado ni nada. No concluimos con algo resolutivo de alguna solución de todos los tantos problemas que ha mencionado el lago. Estas mesas de trabajo se han conformado desde el primer trimestre de este año, y tal como lo dijo el presidente del Frente de Defensa de Sauce, solo son actos protocolares donde no se salen con respuestas o acuerdos concretos. Pedir a las instituciones que por favor hagan ese trabajo de campo, a la institución, a la minicentura. O sea, yo sé que tenemos algo de trabajo en la oficina, pero yo particularmente les pido, siquiera de todas las oficinas, una vez en el trabajo de campo en Sauce, justamente para poder regular estas acciones. Hay acciones que no están normadas, hay que regular, hay que normar. Entonces, para hacer eso hay que ir a campo. En campo se tiene una problemática, en campo se tiene solución. La última reunión celebrada el 5 de noviembre contó con la participación de representantes de la presidencia del Consejo de Ministros, de la Asesoría Jurídica del Gobierno Regional y entidades como la Dirección Regional de Turismo, DICERTUR, y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR. Durante esta sesión, se reiteró que la situación es crítica y requiere una intervención oportuna. No obstante, el Estado, representado en este caso por la presidencia del Consejo de Ministros, argumentó que las normativas vigentes limitan la capacidad de intervención sobre el parque acuático y ocupar Sauce, lo que generó indignación entre varios de los participantes. Y que al final es la autoridad marítima, fluvial y capuces del país. Tiene un marco normativo, tiene una facultad que le permite autorizar y de repente, debidamente, ¿no es cierto? Eso hay que revisar. Pero mientras tengan esas facultades, nosotros no lo vamos a ver mañana. Aquí nosotros no podemos hacer, porque este es un grupo de trabajo, no podemos hacer un dispositivo administrativo como parte de la ley. Nosotros no somos, funcionalmente, esto es una autoridad administrativa. Entonces, no podemos trabajar un documento cerrado, ¿no? O sea, las facultades y todo lo demás. Hay temas que tiene que resolver el poder de la ley. Si es que podemos nosotros llegar a un ejército supremo, etc. Pero hay otras cosas que tiene que resolver este Congreso con la dimisión de la ley. En principio nosotros no tenemos ninguna competencia para dejarse que no es una resolución del cargo. No somos competentes. Veamos, estoy explicando el tema para corregir. Acá en el mismo caso de lo que ha pasado, que aparentemente la DICAR, o sea, uno que dice acá, que acá tiene una resolución territorial, sí te da en cuenta una resolución de la ley por el organizado. ¿Correcto? Entonces, si ya se hace ya que me tiene un ámbito administrativo, ese ámbito administrativo nos ha dado los afectados de un país que tienen un caso de la nubilidad ante la DICAR. Porque la DICAR tiene un ámbito de infusión a eso de la nubilidad. No nosotros, nosotros no somos como competente, ninguno de los que está sentado acá para decir, si ustedes damos eso. Y la verdad que viene que es algo más nuevo. Cuando uno tiene una empresa, te caen todas las FIP, la Dirección General de Trabajo, la Dirección de Salud Militario, la SUNA, te cae todo y por uno. Te cae la municipalidad. ¿Correcto? O sea, el funcionario que diga ante vacíos no se puede hacer nada, hay que votarnos. Hay que votarnos. No son deficientes. No llegamos a que no votamos. Bueno, no vemos. Lo que se ha que buscar es administrar, la información y cómo pide, por lo que puedo hablar. ¿Dónde está la Dirección Regional de Salud de Migración de aquí? Porque no solamente se trata de contaminación de la agua por los desechos de la agua. No existe en Saúl, sino en toda la región San Martín, un petáculo en una planta de tratamiento de árboles iguales. El ruido ambiental. Tenemos aves. ¿Dónde está la protección ambiental? De esas aves, de los árboles, del agua, del agua. O sea, cuando quieren formar la paciencia, hasta los biogos entre otros, lo hacen. Cuando no, pues hay un paso legal y acá no pasa nada. No sé qué voy a hacer. Es que no me dan las armas. Entonces, entonces hay que salir a defender los intereses y teniendo todavía un gobierno profesionales, técnicos, que no pueden actuar. O sea, el sueldo que se prepara a los técnicos, a los profesionales, es por la punta. Estamos sentados aquí, viendo la calle, que es el fin de estas sendas, mesas de trabajo. Para el próximo 12 de noviembre deben reunirse, para finiquitar acciones, de lo que será la primera mesa técnica para la problemática del lago sauce. Las conclusiones de esta última mesa de trabajo, porque la próxima ya va a ser una mesa técnica con la presente. ¿Cuántas reuniones? Después de 17 reuniones, por fin, llegamos a clarificar algo en esta hoja de ruta. Uno de los acuerdos es formar la mesa técnica ya. a pedido de la presidencia del Consejo de Ministros, se va a formar la mesa técnica donde todas las instituciones competentes tengan la... la... como se llama... el... Estamos empezando prácticamente recién a hacer seriamente... Inicio del final. Seriamente a plantear este... reconocido plenamente por el... por el gobierno central, por el gobierno regional, para poder tratar la problemática en verdad sobre... sobre el problema del lago sauce. Ahora, respecto a la postura del representante, la presidencia del Consejo de Ministros, quien parece tener una postura tibia, fría, frente a la necesidad y al pedido que ustedes están haciendo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, el... el delegado se ha comprometido y el compromiso está hecho de que todas las instituciones con sus representantes que tengan la capacidad de decisión van a formar la mesa técnica de la problemática del lago sauce. La próxima reunión programada para el 12 de noviembre será el inicio de una mesa técnica que deberá darse el próximo 20 de noviembre 2024, donde se espera alcanzar acuerdos específicos para mitigar la informalidad turística en sauce y posiblemente revisar la resolución directoral de la Marina de Guerra. Sin embargo, la resolución de estos problemas dependerá de la voluntad política y del compromiso de las entidades competentes para implementar medidas de protección ambiental que prioricen la sostenibilidad y restauren la confianza en los procesos de gestión territorial y ambiental en la región. Sauce es el principal ícono turístico de la región San Martín y si no conservamos este lago, ¿quién va a conservar si no es nosotros? Nosotros como Frente de Defensa siempre vamos a estar dando la voz de alerta, dando la problemática porque nosotros no tenemos la facultad o la capacidad de decidir, son nuestras autoridades que tienen que resolver esta problemática. ¿Existe pasividad por parte del gobierno nacional, pasividad por parte del gobierno regional para ponerle un punto final a esta problemática en Sauce? Bueno, han tenido la iniciativa a través de la DIRCETUR de hacer una mesa de trabajo pero de una forma tibia donde solamente eran palabreo protocolar cantos de sirena pero no eran una mesa de trabajo prácticamente estas mesas de trabajo eran el congreso de los ratones ¿Quién le pone el cascabel al gato? Nadie quería todos se botaban a la pelota pero ahora con el compromiso de la presidencia del consejo de ministros tenemos la seguridad de la fe que esto se va a solucionar paulatinamente pero con todos los de la ley. En conclusión la situación del lago Sauce refleja la complejidad de gestionar recursos naturales en contextos de normativas contradictorias e intereses económicos la falta de respuestas concretas tras múltiples mesas de trabajo y la concesión otorgada por la marina de guerra evidencian un vacío de control que permite la intervención de actividades informales en detrimento del ecosistema Podría decirte como no viven allí no sienten la necesidad no sienten el peligro latente que cada día va saliendo entonces bueno pienso que ellos como te digo no están tomando el toro por las astas no están viendo nuestra realidad siempre van a mandar un documento de su escritorio sin ir a ver a constatar que estamos pasando nosotros quizás ahorita no hay mucha contaminación pero posteriormente si lo va a haber pero ya el largo de este si está siendo afectado por cierto hermano por cierto que nosotros como frente de defensa vamos por diferentes lugares a orillas de la laguna plásticos tirados que el mismo turista deja tirando su plástico en la laguna fíjate que la población tiene que si podría decir el antiguo oeste no entonces es un turismo desordenado y aún más hermano te voy a decir la realidad en la municipal provincial en la municipal de Sause no hay un área de turismo que pueda regular todos estos problemas en el agua ¿y la autoridad? bueno puedo decirte la autoridad nosotros hacemos un llamado a la autoridad no da la cara manda a otros representantes que no tienen que ver en nada no vive no sufre lo que nosotros sufrimos ahí ¿satisfecho en todo caso con esta reunión? medianamente ¿por qué? porque queremos mirar todavía la instalación que va a ser el día 20 de noviembre en el distrito de Sause va a ser la instalación con la presencia de todos los representantes con poder de decisión para ver la problemática del lago Sause para proteger el lago y su entorno es urgente que el Estado junto con las autoridades locales priorice acciones efectivas y coordinadas que garanticen la sostenibilidad ambiental y el respeto a las regulaciones vigentes y la sostenibilidad